El día de hoy logramos capturar una persona de 60 años, quien presenta orden de captura, orden judicial por acceso carnal violento. Parece ser que el modo de delinquir de esta persona era intimidarlo o presionarlo con algunos objetos o con dinero con el fin de lograr ser accedido o lograr ser intimidado sexualmente. Gracias a que un vecino y un buen ciudadano se dieron cuenta de que estos hechos venían ocurriendo, se logró poner la denuncia y tras arduas labores de investigación y seguimiento, logramos dar captura a esta persona el día de hoy. Sí, desafortunadamente este señor de 60 años venía abusando sexualmente de un niño menor de edad. Gracias por ver el video.